El que todos los que aman Ay, que recuerda un salero Y del cuerpo de mi padre Que te ha dado como el que está rodeado Y amaba conmigo De las flores de mi cerebro Y una buena estrella de mi cerebro La semilla como niño Y éste Kerry, Que te ha dado como el que está rodeado Y de las flores de mi cerebro Y una buena estrella de mi cerebro El que es un horta de estrellos yo, que hoy en el marcado mágico de miedo que volvó en un cuadrado en el piso. Por a lo que no busco yo. Música Desde todos los reyes No van a poder salvarlo Música Los hijos no tienen cursos Pero su novio en la casa De él no llega a gocer Música Tal vez no él va a mirarlo Música Que el paso no lo conoces Música Si usted no quiere pelear No van a estar en mi caballo Serás jamás de aquel centro Música No voy a tener que recordado Música 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 No voy a tener que recordado Música 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 Música